Hoy en nuestra entrevista de fondo nos acompaña el estudiante de Derecho, presidente del Tribunal Electoral Estudiantil Universitario, Fabián Porras Matamoros. Fabián, bienvenido a Desde la U. Fabián, te he querido invitar porque ya se acerca un nuevo proceso electoral estudiantil en nuestra universidad, pero antes de hablar de requisitos y de quiénes se inscriben y cómo se hace todo el proceso ya de ir a votar, hablemos un poquito de ustedes como tribunal, cómo han venido analizando la representación estudiantil, es decir, hasta dónde convencer a los estudiantes de ir o no ir a votar y participar en estos procesos. Sí, claro, como tribunal, como dijo, iniciando el periodo nos hicimos la pregunta de por qué es que la gente no estaba yendo a votar, había un porcentaje de abstencionismo de casi el 86%, Sí, altísimo. Entonces, lo que nos dijimos, nos pusimos varias propuestas respecto a por qué. Habían razones de que el estudiantado nada más iba a estudiar y nos interabas a una vida estudiantil en los espacios de representación, los cuales están en el estatuto orgánico de la universidad y son muchos. También estaba la situación de que ya había una apatía constante, que no sentían que la federación estaba haciendo algo, no sentían el deseo de participar en estos espacios porque decían que eran los mismos de siempre y no se trabajaba. Entonces, eso es más o menos como la interrogante que nosotros nos teníamos y por eso hubieron varias propuestas de cómo se podía solucionar. ¿Y qué piensan hacer ahora para este proceso? Hay varias campañas de comunicación que estamos realizando. Ah, muy bien. Por primera vez en mucho tiempo intentamos relacionarnos ya con medios externos de la universidad porque nos dimos cuenta que ya el estudiantado utiliza otras plataformas digitales y solamente utilizar una plataforma institucional para informar al estudiantado es insuficiente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nos estamos reuniendo con las decanatorias de las facultades de la universidad para que ellas autoricen en la semana de la campaña electoral, que es del 21 de octubre al 30 de octubre, que se abran mesas de trabajo o mesas de diálogo en las clases para que ellos entiendan de dónde viene la federación, por qué es que la federación está funcionando ahorita, el estatuto orgánico, cuáles son las facultades que le da y cuál es el poder que puede tener. Fabián, en estos momentos, ya desde hace rato, las universidades públicas vienen atravesando toda una serie de ataques mediáticos y de ciertos grupos políticos, económicos y sociales en el país interesados en debilitar la imagen de lo que somos y representamos para este país las universidades públicas. El movimiento estudiantil, ese que ustedes representan como tribunal y que hace el llamado de ir a votar, ¿qué relación tiene con esta situación? Sí, claro. El movimiento estudiantil como tal, o al menos la cabeza de él, que es el directorio de la federación, se elige a través de esas elecciones. Entonces, no solamente se elige el directorio, también se eligen las representaciones estudiantiles ante el consejo universitario, que eso mucha gente no lo sabe y no saben el espacio, el poder que tienen esas representaciones en respecto a la defensa que tiene la universidad respecto a todos los ataques que estamos sufriendo por medios tanto gubernamentales como no. Exactamente. Entonces, lo que queríamos precisar era cómo podemos hacer que se vuelva a legitimar ese movimiento a como había pasado en las luchas de Alcoa o como había pasado con el Combo de Licea. Exactamente. Fueron muy buenos ejemplos, ¿cierto? Entonces, más o menos lo que estábamos tratando también de analizar es ver cuáles eran las estrategias de comunicación que tuvieron en ese momento y ver si aplican para ahora. Que eso es algo que nunca se había hecho como tribunal, bueno, al menos en los cuatro periodos que yo estuve. Nunca se hizo una campaña de ver por qué es que nos está llegando, ver por qué es que no el estudiantado nos interesa. Entonces, esa es como más o menos la iniciativa que nosotros tenemos. Para finalizar, Fabián, las elecciones abarcan también a los estudiantes de sedes regionales, ¿verdad? Ya para terminar, ¿cómo participan ellos en este proceso ya electoral? Las elecciones van a ser el 31 de octubre y primero de noviembre. Exacto. Nosotros nos comunicamos con todas las unidades académicas de las sedes y recintos regionales y a través de ellos y una persona delegada del tribunal que es en todas las sedes y recintos, hay una persona que es como nuestra voz allá. Ellos se encargan de administrar las elecciones y tienen un equipo de trabajo igual del grande que el nuestro, digamos por mesa son como siete personas, ocho personas que se encargan de administrar todo el proceso electoral, todos estudiantes y reciben el apoyo de las direcciones de las unidades académicas. Entonces, es bastante complejo. ¿Dónde pueden informarse los estudiantes de la Universidad de Costa Rica sobre todo el proceso? En las páginas de redes sociales que son Instagram, Twitter y Facebook. ¿Como FEUR o como Tribunal? Como Tribunal. Ok. Tribunal, TU sería Tribunal Electoral Estudiantil Universitario. Así tienen que buscarlo. Entonces, ahí los estudiantes pueden ir siguiendo los pasos del proceso hasta el que viene en los dos días de elecciones. Exacto. De hecho, vamos a publicar a través del canal en los próximos días el debate, que va a ser el 25 de octubre. Entonces, también se van a suspender elecciones. Entonces, sería bueno que todo el estudiantado pueda ir. Ok. Ya, una última consulta. ¿Ya están inscritos los partidos, los definitivos o todavía están en ese proceso? No. Ahorita estamos en periodo de recepción de candidaturas. Hay seis partidos que pueden inscribirse, que pueden solicitar las inscripciones, que serían PROGRE, Alternativa, Convergencia, Ya Basta, Organizate y un partido nuevo que se llama U. U. Así la U solita. U con un signo de exclamación. Interesante. Bueno, Fabián, pues, desearles mucha suerte en esta nueva versión que quieren hacer ustedes del movimiento estudiantil para ver si de verdad tenemos que 40 mil estudiantes en la Universidad de Costa Rica y que de verdad participen en un proceso que es suyo y que también les da esa representación ante las autoridades y ante el país en relación con lo que está sucediendo. Exacto. Muchísimas gracias. Bueno, Fabián, muchísima suerte. Vamos a ver en octubre, noviembre cómo resultaron y si subió la participación. Ojalá que así sea. Ojalá. Muy bien, ustedes en su casa, los dejo entonces en compañía de la programación de su canal UCR y a los estudiantes de la UCR, por favor, infórmense, participen de este nuevo proceso estudiantil en momentos en que las universidades públicas de verdad que necesitamos el apoyo de todos ustedes para seguir, como les digo siempre, generando desde la U cosas positivas, cosas buenas para nuestra sociedad. Nos vemos a la vuelta de una semana. Muchísimas gracias.